El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sorprendió y desató la euforia en redes sociales al llegar a 1XXO y encontrar abierta solo una caja, en su visita a Nayarit debido a su gira de trabajo. Andrés Manuel López Obrador entró a una de las tiendas de esta cadena comercial para comprar un café y los empleados no perdieron la oportunidad de tomarse fotos con él. Andrés Manuel López Obrador llega a 1XXO y solo encuentra abierta una caja, foto. Especial en una de ellas se aprecia el momento en que está parado frente a la máquina de café vestido sencillamente con una camisa blanca, pantalones oscuros y zapatos, sin escoltas ni nadie de seguridad. Además, el presidente de México accedió a tomarse una fotografía con el empleado, quien publicó la selfie en sus redes sociales. Andrés Manuel López Obrador llega a 1XXO. Foto, especial el mandatario sorprende con su sencillez, sin escoltas y sin avión privado ya que ha cumplido su palabra y solo se traslada en vuelos comerciales a su gira de trabajo. En esta nota, Nayarit Andrés Manuel López Obrador AMLO. ¡Gracias!